Efectos de la influencia de los factores externos en la salud mental de los alumnos. Estaremos abordando los temas consecuencias cognitivas, consecuencias emocionales y consecuencias conductuales en los niños y adolescentes. Primer tema, consecuencias cognitivas. Los efectos en la cognición de los niños y adolescentes hacen referencia a aquellos procesos básicos y superiores que podrían verse potenciados o limitados por los factores externos. Dentro de los principales procesos podemos encontrar la atención, la memoria, el procesamiento de información, los pensamientos, el aprendizaje y los esquemas mentales que se conforman. Las consecuencias en dichos procesos constituyen problemas de aprendizaje, creencias negativas hacia el mundo y hacia sí mismos, lo cual afecta posteriormente a su salud mental y adaptación al entorno. Segundo tema, consecuencias emocionales. Los efectos en las emociones de los niños y adolescentes hacen referencia a aquellas sensaciones placenteras que experimenten en su contexto, lo cual repercute en su salud mental y en su desarrollo psicológico. Las emociones limitadoras de mayor atención son la ansiedad, depresión, miedo, desmotivación, puesto que en niveles muy altos y según su frecuencia podría afectar el bienestar de los niños y adolescentes. Por el contrario, las emociones positivas son un factor importante para el desarrollo de la autonomía, seguridad en sí mismos y confianza con el entorno. Tercer tema, consecuencias conductuales. Las consecuencias en el comportamiento abarcan aquellas conductas que pueden clasificarse en normales y adaptativas y anormales y desadaptativas. Dentro de las conductas normales y adaptativas podemos evidenciar el despliegue de movimientos, reacciones, conductas prosociales. Estos suelen ser moderados, ajustados al contexto debido a la salud mental del niño o adolescente. Por el contrario, las conductas anormales y desadaptadas hacen referencia a aquellas reacciones, movimientos y conductas conocidas como antisociales. Estos suelen ser más impulsivos, sin control del niño o adolescente y pueden provocar serias consecuencias sociales. En un estudio del 2008 llamado Influencia de las prácticas parentales en las conductas problemas adolescentes, Palacio Delgado y Andrade Palos señalan que las variables sexo y edad tienen relación con diferentes tipos de conductas. Así, la conducta antisocial y delictiva o el consumo de droga se presenta más en hombres y el intento de suicidio más en mujeres. No obstante, el consumo de sustancias y la conducta sexual se ha incrementado en las mujeres. Según los autores, el apoyo parental se relaciona con una reducida actividad sexual, uso de anticonceptivos y menor probabilidad de embarazo no previstos. La estrecha vinculación afectiva entre padres e hijos con apoyo instrumental del padre y emocional de ambos es protector del consumo de tabaco, alcohol y sustancias ilícitas. Una relación familiar con poca cercanía, apoyo no satisfactorio con el padre o la madre es un factor de riesgo para cometer tentativa de suicidio. ¿A qué consecuencias debemos prestar mayor atención para poder crear estrategias que respondan a necesidades cruciales? Las consecuencias cognitivas, emocionales y conductuales son la manifestación de un síntoma mayor. Por lo tanto, resulta imperativo poder detectar aquellas consecuencias que son anormales y causan malestar significativo, así como el impedimento de una adecuada adaptación al entorno. Las consecuencias deben ser, por tanto, clarificadas para el abordaje de un análisis riguroso en donde se pueda establecer la relación que estas consecuencias tienen con los factores externos. De esta manera, las intervenciones serán diseñadas de manera pertinente para promover un desarrollo psicoemocional óptimo en el alumno. Debe ser prioridad de los agentes educativos poder contribuir con el desarrollo psicoemocional de los alumnos para fomentar conductas que les permitan ser autónomos, gozar de mayor bienestar personal, lograr sus objetivos y metas y estar socialmente comprometidos e involucrados.